Música 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 ¡Gracias! 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 E poi due della banda che non vedete perché lavorano fra di voi Fortunelli Il nostro Fornico di sala dai tre nomi prestigiosi Carlo Cantras Cantini E poi ogni gruppo che si rispetti c'ha uno o almeno uno bello Ce l'ha Noi ce l'abbiamo, giuro y después de haber guiado todo el día con los magliettes, discos, etc, etc Emiliano Vardo Gracias, ha sido una buena sesión domingo estamos aquí a Nulvi comunque sea, te auguramos buena vida, buen sol, buen amor buen turno con la Faibo Vardo ¡Atención! 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 ¡Ritmo es vitalidad! ¡Atención! ¡Atención! ¡Ritmo es vitalidad! ¡Ritmo es vitalidad! ¡Zutón! ¡Grita! ¡Ritmo es vitalidad! ¡Atención! ¡Eres 모두 de que no hayaoten graspado! ¡Ritmo es悲acar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!